En la zona central de Misco, Carlos Ambrosio roba las miradas de los curiosos al caminar con sus muletas hechas por él mismo. A sus 45 años nunca ha sentido el calor de un beso en sus labios y deja la intemperie y los comentarios de muchos. A los 8 años tuvo un accidente de tránsito en la zona 7. Su padre, quien conducía, murió. Ahí fue donde su rostro cambió para siempre. En la cara se ocupó el tablero, el tablero y los huesos de las mandugas se me hicieron pedazos, pero ya no me pudieron reconstruir nada, nada. Solo se me dejaron las mandugas y me hicieron, solo la de abajo me la escuparon, la de arriba se me quedó así. Y las piernas que casi se me desconsolaron. Y los doctores, pues con ese tiempo creo que no sé qué pasó, pero no pudieron hacer de nada en los pies. Ya más adelante, cuando yo tenía unos años más grandes, me lograron hacer algo todavía. Pero más que todo me las querían. Pero el lo que significó una luz para él, pues así logró estudiar por las noches hasta sexto primaria y más adelante trabajó 13 años en la municipalidad como guardián de bodegas. Hoy está jubilado. Ambrosio no puede comer cosas sólidas y sus piernas padecen de osteoporosis. Además de tener un aspecto diferente, su existencia no ha sido fácil. Mi mamá murió hace nueve años y la educa prácticamente no como mi mamá ni papá. Solo hermanos, tengo tres hermanos. Uno que trabaja en la municipalidad y el otro, una de mi hermana que está en la casa y el otro que se fue para Estados Unidos. Hace nueve años, pues nos ayudó a buscar. Y él es el que nos ayuda también de lo que necesitamos. Otto Valdés, a quien conoció hace seis años, es uno de sus mejores amigos. El compañerismo de ambos es vuelta de página a la discriminación que le ha tocado vivir, pues él ha estado ahí para apoyarlo. Él es una persona bastante amorosa, cariñosa, buena gente. Solo que se le dificulta un poco, por ejemplo, para subir y bajar del bus, subir y bajar gradas, por ejemplo, incluso ir a edificios públicos. La gente no lo quiere dejar entrar porque piensan que por su forma de andar con sus muletas y por su deficiencia, creen que van a tener a pedir limosna, pero no es así. Nos lo miran de mala cara cuando verdaderamente él no es realmente su físico, sino que es su espíritu, que es el bueno. Es buena gente. Muchas veces nos dejamos llegar por lo físico, cuando lo físico no es lo que cuenta, sino que es el interior de la persona. Por eso es que él sigue siendo mi amigo durante todos estos años. Ella es Ismel de Aguilón, de 20 años. Carlos Ambrosio la vio crecer desde que era una niña. Es una amiga de la familia que encontró en él apoyo incondicional y lo aprecia como un compañero de vida. Me dicen a veces, va, que cómo me animo yo a andar con él, que a la gente le da vergüenza, verdad, andar con él. O a ver qué, pero le digo yo, a mí no me da vergüenza. Pero es que él es un inválido, pues, y mire cómo está. Y como le digo, bueno, para mí no es un inválido, es una buena persona, verdad. Yo creo que es mucho más normal que todos, que cualquier otra persona. Aguilón es la madre del primogénito de Ambrosio, Robeidin, un sano bebé de un año y medio, el cual apoya económicamente con lo que le dan de su jubilación. Sus características físicas son las que provocan murmuraciones al pasar, pero su original personalidad es la que lo hace especial ante aquellas personas que, por momentos, se detienen a hablar con él para conocer su historia como lo hice yo.